Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Carolina. Este canal se llama La Esquina Literaria y aquí yo les hablaré de diferentes temas relacionados a los libros. El día de hoy yo haré un Preguntas y Respuestas. Esta es la segunda edición de Preguntas y Respuestas que hago aquí en el canal. Hace unos días posteé en mi cuenta de Instagram, para que ustedes me hagan algunas preguntas que ustedes quieran saber de mí, vamos a iniciar con las preguntas. La primera pregunta que me hicieron fue de Bad Romance, que dice, ¿con qué personaje de un libro te identificas muchísimo? Tanto que puedes decir que el autor te conoce. Un beso y un abrazo a Miguel, quien es un amigo mío, por comentar. Creo que con esa pregunta que acabas de hacer, Miguel, me siento muy identificada con el personaje principal de este libro, que es Ana, y es el libro Ana and the French Kiss, de Stephanie Perkins. Creo que es una chica muy parecida a mí, no te puedo decir específicamente en qué. Así que estoy totalmente segura que la autora de este libro, Stephanie Perkins, se inspiró en mí para hacerlo, de verdad que sí. Mageline NMS me pregunta que si estoy en la universidad y que estudio. Sí, estoy en la universidad hace aproximadamente tres años y estudio comunicación social. Y dice postdata, hola, hola, ¿cómo estás? Mageline, muchas gracias por comentar y hacerme una pregunta. Mine.16 me dice que en mi opinión, ¿cuál es la mejor película sacada de un libro? Para mí, la mejor película hecha de un libro es Me Before You, o Yo Antes de Ti, de Yo-Yo Moyes. Creo que se hizo una excelente adaptación cinematográfica y sentí lo mismo que pude percibir en el libro. Joa Cateri me pregunta que ¿qué libro te ha conmovido hasta las lágrimas? Creo que no ha habido un libro que me haya conmovido hasta las lágrimas que cuando lo mencione pueda llorar. Pero quizás pueda decir Bajo la misma estrella de John Green o El niño con el pijama de rayas de John Boyne. Creo que esos son dos libros que me conmoven mucho. Y de Gallegos dice que ¿cuál es mi libro favorito? Y que le mande muchos saludos. Muchas gracias por tu comentario y muchos besos y abrazos desde República Dominicana. Mi libro favorito lo he mencionado un millón de veces y es Bajo la misma estrella de John Green. El mismo que mencioné en la categoría pasada, pero es que lo amo con todo mi corazón. Fue uno de los primeros libros que yo leí, que me cautivaron y que a mí me gustó sus votos y que siempre va a estar conmigo presente hasta la muerte. Katia MSF me preguntan ¿en qué me motivó a ser booktuber y cuáles son tus booktubers favoritos? Básicamente en mi país, República Dominicana, no hay muchas personas que hablen de libros y desde hace muchísimos años he seguido a booktubers internacionales. Y creo que eso fue el primer motivo. No hice un plan específico para ser booktuber. Simplemente terminé un libro un día y no tenía con quién comentarlo. Así que prendí mi cámara y comencé a hablar. Y de mis booktubers favoritos está Esme de Fly Like a Butterfly, que fue una de las primeras booktubers que di. Lucia Lorena, Flau Reads Books, Maritastic, Jesse the Reader, Alberto Villarreal. Hay muchos booktubers que me gustan, pero que ahora no los recuerdo. Pero hay una cantidad infinita de booktubers que amo con todo mi corazón. Justamente fue la misma pregunta que hizo Flau Literaria que te la contesté por adelantado para que sepas. JosefaMartinez03 me preguntó ¿cuál fue el primer libro que yo leí? No recuerdo exactamente cuál fue el primer libro que leí desde pequeña porque usualmente en esa época leía cuentos infantiles. Por ejemplo, Aladdin, La Serenita, cuentos de Disney y tal. Pero el primer libro que me motivó a leer por placer fue Crepúsculo de Stephanie Meyer. Pau DTM me pregunta que ¿qué es lo peor de ser una booktuber? Y bueno, no creo que haya algo tan malo que pueda decir que es lo peor. No me ha pasado algo que pueda decir wow, que mal es el booktuber. Hasta ahora quizás sus comentarios, pero nadie usualmente me deja comentarios negativos. Y creo que no hay nada malo. Estoy totalmente consciente de que no a todo el mundo le va a gustar mi video. Ni que nada, no todo el mundo le va a caer bien. Pero usualmente eso no me importa. La vida real es igual. Así que el que se llama de eso, no se la de esta vida. Hay más beneficios que consecuencias de ser booktuber. Karen LagunasR me pregunta ¿cuál es mi personaje favorito? Y no sabes Karen que me has metido un lío porque no te sé decir cuál es mi personaje favorito de un libro. Es muy muy difícil para mí decir uno de verdad. No sé si sea capaz de hacerlo. Yo podría mencionar Park de Eleanor Park. Bueno, Park de Eleanor Park creo que es un personaje que amo mucho. No es mi favorito porque fue el que se me ocurrió en estos momentos. Porque la personalidad de él es como que tan conmovedora y es el tipo de chico que me gusta. Y me encanta el tipo de música que él escucha y la personalidad y todo. Y creo que ese es uno de mis personajes favoritos. Y mi boyfriend goals y mi crush y todo. Lo amo con todo mi corazón. Chris Lee Santana me pregunta ¿cuál es mi serie de televisión favorita? Y mi serie de televisión favorita es Dester. Dester Morgan es uno de mis asesinos en series favoritos. No sé si eso es totalmente válido porque ser un asesino en serie no es muy bueno que digamos. Pero amo muchísimo esa serie desde los 14 años aproximadamente cuando la inicié a ver. Dester Morgan va a ocupar una gran parte de mi corazón porque es una serie que creo que nunca voy a superar. When I read it, leave it, me preguntan a que me motivo a ser booktuber. No tiene con quien hablar de libros y creo que esta es una buena plataforma para desahogarme y poder expresar mis sentimientos sobre los libros y temas literarios que quizás yo no pueda hablar en mi país. Porque como les dije aquí no hay una gran comunidad de lectores. Clan and Books me pregunta ¿cuáles son mis metas o aspiraciones a nivel personal? Mis metas y aspiraciones a nivel personal serían viajar por todo el mundo o no necesariamente el mundo completo. Pero invertir mucho tiempo de mi futuro en conocer países, regiones, personas. Me gusta compartir diferentes culturas. También poder terminar mi universidad. Tener varios proyectos a futuro. Tener una gran familia. Cosas así que todas las personas quieren lograr de un modo otro en su vida. Gino01 me pregunta que si leo en Wattpad. Porque esa persona no lee. Pero en general nunca he leído ningún fanfiction de Wattpad. No traté de matarme pero nunca le he hecho. Y si he leído Wattpad pero libros por ejemplo como mi corazón en los días grises de Jasmine Varga. Eleanor Park de Rainbow Rowell porque a veces la pobreza no me permite tenerlos conmigo. Y he leído libros originales pero nunca me he atrevido a leer fanfictions porque creo que no es mi tipo de lectura favorita. La LISM me pregunta que cuál es mi usuario de Wattpad. No me lo sé realmente porque es que no lo uso tanto. Pero de todos modos te lo dejaré el nombre por acá. O dejaré el link de mi Wattpad en la caja de descripción. Taveras Underline Arlenis me pregunta que cuál es la lección más importante que me ha dejado un libro. Y que si he hecho spoilers. La lección más importante que me ha dejado un libro es de valorar la vida. Que hay muchas personas que quizás no expresen sus emociones. Que quizás se sientan muy tristes o mal. Y que no debemos de juzgar a los demás por su físico y por su apariencia. Porque a veces creemos que eso es lo más importante. Pero lo más valioso en esta vida es lo que tenga una persona en su corazón. Y he aprendido eso de libros. Que quizás tú busques a una persona y eso lo pueda hacer sentir tan mal. Que pueda cometer hechos macabros como el suicidio. Si he aprendido mucho de los libros. Que es bueno desahogarse. Que es bueno tener una persona con quien hablar. Con quien tener confianza. Y que si te pasa algo tan grave en esta vida. Debes de comunicárselo a alguien que realmente quieras. Y no quedarse callado. Creo que esa es una de las lecciones más valiosas que me ha dejado un libro. JLNL me hizo muchas preguntas. Que si tengo novio. Cuál es mi trabajo soñado. Cómo te ves dentro de 8 años. Y en tu tiempo libro escribes. No tengo novio JL. Sí, no tengo novio. En la actualidad. Y mi trabajo soñado es ser periodista. Trabajar para una gran cadena de televisión. O trabajar para algún periódico famoso. No sé cómo en realidad me podría ver yo dentro de 8 años en mi vida personal. Porque no soy de las personas que piensan tanto en el futuro. Creo que la vida se trata de irte colectando momentos. Creo que la vida puede dar un tiro inesperado en cualquier instante. Así que no tengo una idea específica de cómo yo me podría ver en 8 años. Que si en mi tiempo libro escribo. A veces sí. Tengo un diario donde escribo mis pensamientos. Me desahogo. Escribo momentos que quizás yo quisiera leer en el futuro. Y recordarme de cómo me hicieron sentir. Y ensayos literarios. Pero nunca me he atrevido a escribir cuentos o algo así en mi tiempo libre. Quizás cuando me llegue algún tipo de inspiración lo haga. Y que se lo siente. Me pregunta. Que si escribo historias. ¿Cuál ha sido el peor libro que has leído y por qué? Como dije anteriormente. No soy mucho de escribir historias. Pero no me cierro a esa posibilidad. Y el peor libro que yo he leído. ¿Y por qué? No me pongo en esa encrucijada. No sé cuál libro yo piense que pueda ser el peor que he leído. Mmm. No sé. Bueno. No sé si ustedes tratan de matarme en ese momento. Pero una vez intenté leer. Y jalo mi hueso a leer mi tel. Y no me gustó para nada la historia. Aunque no puedo decir que lo he leído completo. Pero hasta donde llegué. Que fue hasta la página 200 y algo. No me enganchó mucho la historia. Pero tampoco puedo decir que es el peor libro que yo he leído. Tendría que dar mucha mente para contestar esa pregunta. Me escribe Artis Germs. Espero que yo pronuncie bien tu nombre. Lo siento. ¿De cuándo visito México? Bueno. No tengo planes a futuro de visitar México. Pero si me quieren regalar algún pasaje aéreo. Y me quieren dar hospedaje en su casa. Con mucho gusto voy y visito México. Me encantaría ver ese hermoso país. Solamente lo he visto en televisión y en películas. Así que sí. Desde cualquier momento. Si me invitan. Yo con mucho gusto iré a México. México. Aparte que me encanta la comida mexicana. Sí. Creo que México sería un buen país para visitar. Stephanie Martin me pregunta cuál es mi clásico favorito. Y creo que es El túnel de Ernesto Sábato. Me encantó la historia. Me encantó la trama. Deberían de leerlo. No les haré ningún resumen para que el video no se haga mucho más largo de lo que está haciendo. Porque sé que va muy muy adelantado. Y la última pregunta es de Jelly G.H. Me pregunta cómo empezó mi pasión por la lectura. Desde muy pequeña mis padres me motivaron a leer. Me compraban cuartitos y cosas así de niños. Y así fue que fue creciendo poco a poco mi motivación por la lectura. Pero hasta los 14 años fue que leí por placer y fue Crepúsculo de Stephanie Meyer. Y ahí fue que ocurrió un boom en mí. Dije que los libros eran la mejor cosa que me habían creado en este mundo. Ya por fin se acabaron las preguntas. Fueron infinitas. Muchas gracias por todas sus preguntas. Me siento muy feliz de que se hayan tomado el tiempo de escribirme. Y de que quieran saber mucho más de mí. Muchas gracias. De verdad. Si quieren más preguntas o si quieren otra parte de preguntas y respuestas. Denle me gusta a este video y coméntenme aquí debajo en los comentarios. Y déjenme sus preguntas. Quizás yo haga muy pronto un video así interactuando con ustedes. Si les gustó este video por favor denle me gusta. Compártanlo y suscríbanse al canal. Recuerden que tengo algunas redes sociales que son mi twitter, mi facebook, mi nutris, mi instagram y mi blog. Que siempre estoy activa. Y de verdad. Muchas gracias por sus preguntas. Y muchísimas, muchísimas gracias por ver este video. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chau. Chau.